Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más, episodio 2 de Wizard of Legends Habíamos conseguido esta habilidad, vale, que me daba un montón de cadencia de ataque, tío Y está bastante bien, sobre todo para destruir a la llama esa, el muñeco Que no conseguíamos destruir en la primera run Voy con la bola de fuego, ataque, el desplazamiento ¿Qué tengo, la A? Coño, la A es el desplazamiento, vasco tonto Venga, vamos allá, a ver si podemos terminar, o llegar, yo que sé, al tercer nivel, o al primer jefe, más que sea ¿Qué teníamos? Teníamos 75 cristales, ¿podríamos comprar una definitiva? Golpe llameante Venga, no voy a comprar nada, simplemente voy a tirarme para adelante ¿Un traje nuevo? No Voy a seguir con el poder de fuego, tío ¿Dónde era? Aquí, coño Parece un poco, un poco tolay Pues podemos llegar al primer jefe, tío, más que sea ¿No pasamos esta fase rapidito? ¿Y este enemigo? ¡Pero puedo! Sigo echando en falta una barra de vida a los enemigos, estaría bien ¡Qué guapa la cadencia de ataque, tío! Vale, voy con el hada que congela, como veis Nuestra reliquia Vamos a explorarlo todo, ¿vale? Porque hay un montón de diamantes, de oro y todo eso, eso es necesario, tío ¡Oh, mierda! Vale, perfecto Voy cogiéndole el truquito ya, ¿eh? O sea, mejorada Tajada de aire básica, 100 de oro, no me llega No me llega para nada Está difícil crear canas cuando todo en derredor se congela Voy a decir que me encanta el juego, ¿vale? Lo mencioné en el episodio anterior Que soy súper fan de los roguelikes De hecho, no le he echado tantas horas a Binding of Aiza Como podría haberle echado a cualquier persona Llevo 200 horas, más o menos Pero bueno, ya sabéis que hay gente que ya tiene... ¡Hostia! Lleva echadas 500 hasta 1000 horas a la Aiza Como buen fan del juego No llevo yo tantas Pero, oye, 200 son 200, tío Soy súper fan de los roguelikes Del Nuclear Throne El Enter the Gungeon Son juegos que me... La verdad, me encantan Me encanta la dificultad Me gusta lo de... La muerte permanente, ¿vale? Que te ponen esos retos Mierda, tío Debería callarme un poquito la boca Vale, uno muerto Espera, que debería matar primero el mago, claro Vale Vale, venga ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me ofreces? Justo tiempo Logré conseguir los siglos de calidad superior Que resultarán los efectos de tu atuendo Te costará simones de oro Pero valdrá la pena ¿Lo hacemos? Hazme brillar Obligo mencionar que la prueba de vestuario Puede resultar un poco molesta Todavía te interesa ¿Qué? ¿Molesta? ¿Quién me quiere hacer este hijoputa? Venga, perfecto Otro de arte Te queda perfecto El que me queda perfecto ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha cambiado? No me ha cambiado nada O sea, ¿he tirado 100 de oro a la basura? No me jodas Buenas herias Eres tonto Me veo exactamente igual Está rotísima, ¿eh? La habilidad esa Vete a la mierda ya 200 de vida En serio Y aún no he combatido al jefe Tío Espera, ¿te hizo sombra? Buah, tío Estoy súper mal de vida Estaría bien algún poder Que me diera Que me diera regeneración, tío Debe haberlo, ¿vale? Que te cures al golpear O algo así Bueno, la mierda, coño Ese es el jefe, tú Espérate Mierda, me he equivocado de botón, tío Hay una manera de ampliar el mapa Vale, me caen caminos por aquí Ese es el jefe Igual debería serlo Antes de perder más vida, tío Pero bueno, vamos a arriesgarnos Vale, mola un montón Que mientras las estás pegando No pueden hacer nada Me imagino que eso no ocurre Con todos los enemigos O sea, no a todos Podrás cortarles así Vale, creo que me ha comprado La poción 100 de oro Me lleva la poción curativa Sí, sí Pues ya quiero Quiero avanzar Lo máximo posible, tío Vale, te voy a reventar ¿Dónde estás? ¡Dios! Espera, me voy a acabar con los magos, tío ¡Ah! ¡Oh! ¡Te he reventado! ¡Dios! Cuéntame otra Perfecto Vámonos Eh, 100% 150 Vale, bien ¿Me curo cuando cambiaba de zona? Creo que no, ¿verdad? Creo que seguía con la misma vida Me gusta muchísimo el buffo de ataque Me gusta un montón, tío Sigo con la misma vida, tío Tienes cuidado con el desplazamiento Porque te puedes caer ¿Sabes? Ese es el ridículo ¿Cómo lo hago yo? Joder Me cago en Dios Vale Ah, vale No hace falta hacer el desplazamiento Para romper las cosas Esto está guay Venga Capullos Soy el Firemaster Tengo la ulti cargada, eh La voy a llamar ultimate A falta de un nombre más adecuado Vale Ah, vale Sí, mira el mapa Ok Con el joystick derecho Pulsas joystick derecho Sacas el mapa Está guay Mira, le he perdido la ulti, tío Venga, coño Tengo 525 de vida ¿Gané 25 puntos? ¿Con qué? ¿Mi vida? ¿Hola? Ah, vida Gracias Gracias Vale, bien Ah, poción Creo que solo compraré poción Espérate Cuanteleto impenetrable Pero es que no sé qué hacen, tío Las cosas Voy a comprarme la poti Quiero avanzar lo máximo posible Claro A medida que vas mejorando Y Entiendes a los enemigos Y todo eso Vas gastando menos vida Y el oro que sacas Pues lo gastas en mejoras ¿Vale? Y con esas mejoras Avanzas más Y tal Pero bueno Poquito a poco Vamos a A conformarnos Hijo de puta Hijo de la gran Me he confiado, tío Es culpa mía Joder Me han quitado un montón Ahí, macho Mierda Venga, cuéntame otra ¿Hoy esto? ¿Esto qué es gratis? ¿Trompo plateado? Nox, el desafortunado Elija con sabiduría, camarada Estas reliquias tienen un costo No permitas que tu deseo de poder Se convierta en tu ruina Armadura dorada de envidia Botas celestiales de Noh A ver, vamos a usar la lógica Esto es defensa Esto es movilidad ¿Puede ser suerte? Defensa, tío A ver, ¿qué hace esto? Maldito Obtienes más armadura Pero los precios de la tienda aumentan ¡Oh! Bueno, está bien Está bien No que sé Tengo muy poquito oro Creo que se ha ido ganando, ¿vale? Ah, el jefe Espérate, ¿me queda mapa? Sí Es importante explorar todo el mapa Pero me parece importantísimo Precisamente por esto, ¿eh? Por encontrar las reliquias, tío Hombre, te arriesgas a que los enemigos Te bajen vida contra el jefe, ¿sabes? Pero me parece importantísimo, tío Vale, este enemigo no lo había visto, ¿eh? Al espadachín este Dios, me está encantando el juego Pero me está encantando Lo voy a traer un montón de episodios de esto Vale Se me ven de arcanas Mejorada, tío Esta es la habilidad de... De esta Del triángulo, tío 150 50 Qué pena No me llega A ver si al acabar la fase consigo ¿Consigo lo lo suficiente? No creo Nada, tío Voy a tocar al jefe ya Para, para, para Espérate, había un portal aquí, ¿no? Sí Dios Uf, cuidado Cuidado Cabrón Vale, fácil, es fácil, es fácil Ah, es facilísimo, tío Qué buena, macho Ah, cristales Ay, me quedé Mirad lo que me he quedado Me he quedado a 6 de oro Me cago en la puta Me he quedado a 6 de oro De poder mejorarme la habilidad Qué rabia Mira, mira, el primer jefe, tú Es directamente el jefe, ¿eh? O sea, no No hay que explorar nada ¿Qué es esto? Hostia, qué bueno, gracias Mierda, tío Este me va a reventar, ¿verdad? Reina de escarcha Freyja Es demasiado tarde para quedarte entumecido Porque ahora tendrás más frío que un sapo albino Jajaja Espérate, espérate Hay que... Vale Vale Cuando está amarilla es que van a atacar, tío Qué guapo Vale, ahora hay que atacarles, ¿vale? Qué guapo Vale, entiendo, entiendo, entiendo Ahora Fuera He sido muy greedy, tío Vale Vale ¡Oh! Dios La tengo, ¿eh? Está hecho, gente Esto está hecho, chavales ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Oh! ¡Oh! El primer jefe a la primera Breaking the ice Logra desbloqueada No estuvo nada mal A ti sí que se siente... ¿Cómo? A ti sí que se sienta bien A ti sí que te sienta bien el frío Hasta luego Sigue así ¡Oh! A la primera, tío Pues no está complicado Gracias Una arcana, tío Agresión electrocutante desbloqueada ¿Qué hace? Liberas un rayo que electrocuta a los enemigos que estén en el área Mejora la cantidad de ataques aumenta Ah, vale Explota al activarse y queman los enemigos en el área, tú Esto es lo que habría conseguido A ver ¿What? La bote, tío Pues ya primer nivel completado, tío Primera que lleguemos al final, no creo Prepárate Nivel 2, rayo 1 Hombre, espero que no sean tan pocos niveles Porque yo creo que... ¡Ay! Me he equivocado ¡Hostia! Les hago más daño, ¿no? Porque como yo soy de hielo y ellos de fuego Bueno, hielo El hala les hace más daño No sé, no sé Ha salido un número diferente Estoy especulando, ¿eh? Pase VIP Carta de ofertas de reliquias Esto seguramente reduzca el precio o algo Me compro la poti, tío Para seguir mejorando Para seguir avanzando No Voy a aguantar un poco, ¿eh? Con lo que tengo Vale, la reliquia free ¿Qué me ofreces? Colonia aborrecible Esto es algo contra los enemigos Miedo Debilitación, algo seguro Lo que hemos dicho de la suerte Colmillos de vampiro Robo de vida, tú ¿Me ha quitado un montón de vida? ¿Hola? Tu salud se regenera al derrotar al enemigo Pero tu salud máxima se reduce Me cago en la puta, tío Esto es lo que haces, sí A valer algún tipo de robo de vida Pero bueno, me han quitado salud máxima Eh, puede ser worth it, en verdad Dios Dios, 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 Dios Qué guapo el electrocutar, eh Cuidado, cuidado Vale, de estos no me sé todos los patrones, eh Bien, bien, bien Estoy enseñando un montón de cristales Eso es bueno ¿Cuánto me cura? Me cura muy poco, ¿no? O sea, casi nada ¡Ay! ¡Me cago en! Vale Ah, no son complicados Simplemente que Hay que entender la Los ataques, tío Joder, fui directamente Fui directamente al ataque, tío Me cura muy poco No sé hasta qué punto vale la pena El colmillón de vampiro, eh Me cura poquísimo cada muerte Me cura cuatro Hombre, a ver Si no te pegan Si no te hacen daño Encima que yo recibo menos daño Por la armadura Que también estoy maldito Pues Te puedes llegar a curar Lo suficiente para mantenerte vivo Un tiempo, ¿no? Pero Au Espera, voy a romper estas mierdas Dios, lo que aguantan, tío Tengo que usar más el electrocutar No lo estoy usando nada Vale, nice Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tampoco A ver Hostia, me pasa enorme, chaval Vale Vale, por aquí El jefe, tú Nada, me queda zona por abajo, eh Ah, bueno, pero espérate Que puedo entrar Simplemente no lo activo Y ya está Vale Puedo comprarme algo aquí, eh ¿Qué es esto? Gorra ecuestre Supertarta de zanahoria Caja de galletas de frambuesa Espera, te voy a encontrar al Ah, bueno, es que el que queda es de De arcanas, ¿no? Me compro Me compro algo, tío Carta de ofertas de reliquias Esto posiblemente reduzca el coste, ¿no? De los vendedores Como Como en el Isaac El billete de Steam Voy a comprarlo más caro Caja de galletas Aparecen orbes de salud con más frecuencia Hostia, qué bueno Igual tenía que comprar la tarjeta, tío Igual bajaban los costes De los otros objetos Si me da para algo más No sé Vale, guay A ver si es verdad Ya aparecen más orbes Ah, le he dado el barril Espérate Los lanceros esos Tela, tío Porque te atacan a distancia Prácticamente Vale Estamos bien Joder, me pases gigantesco, tío Vale, uno a uno No hay prisa Mierda Qué guapo el ataque, ¿no? Guay Thank you Quiero aprovechar la ulti Quiero aprovechar la ulti Ah, bueno, bueno Eh, no tengo para nada Tengo por una poción Me la puedo comprar, ¿eh? A ver Hay un camino que no he explorado, tú Me podría comprar la poción Espérate, voy a esperar un momento Voy a explorar el camino que me falta Por aquí Vale, ya está Voy a matar al jefe, tío Y seguramente matando al jefe Quizá me dé el oro suficiente Aunque da cristales más que oro Dios, Dios, Dios Pero bueno Mierda, tío Cuántos proyectiles Pfff Cuéstate, tío ¡Ja, ja! Dios Es que los enemigos a distancia te hela, tío O sea, te empiezan a encadenar ataques Y como no puedes bloquear Simplemente esquivar Joder Bueno, creo que ha estado bien A ver Hemos desbloqueado Algunas reliquias ¿Dónde se veían las reliquias? Oye, lo del traje Que el tío me costó 100 de oro ¿Qué? ¿Qué me hizo? O sea, 100 de oro tirados a la basura, ¿no? Defensiva, defensiva, mixto Turricencia de ataques de fuego aumenta Vale Pero no puedo ver las cosas que he ido desbloqueando O sea Lo que he ido consiguiendo Básicas No tengo nada nuevo Aquí no tengo nada nuevo Aquí tengo esto que es una mierda Prefiero mil veces la furia en llamas La exclusiva Tenemos esta nueva La agresión Era extracutante A ver Exclusiva Ah, vale, claro Me cambia Me gusta muchísimo más esta Hace mucho más daño Ataque en área A ver, vamos al A la ciudad ¿Qué puedo comprar con estos cristales? Entrada sísmica ¿Qué es eso? Zambullera dracónica Bumerán ciclónico Podría probar otra build, ¿vale? Sería de Ifrit Super tarta de zanahoria Ahora puedes equipar estas reliquias Si hablas con Mimi Ah Péndulo de roxel No sé si gastarme todos los cristales en cosas ¿Qué es la super tarta? Entonces a lo máximo aumenta hasta un cierto límite Cuando te dañan Así que si Si me la quito Si me la quito Pierdo el hada Vamos a probarla Vamos a probar cosas ¿Sabes? Trajes Creo que en el siguiente run Probaremos una build nueva En plan hielo O algo de eso Entrada sísmica Zambullera dracónica Esto que es como Vale Son habilidades de De tierra, ¿no? Bumerán ciclónico A verlo Lanzas una corriente de aire Rotatorio que regresa hacia ti Y creas un bumerán adicional Común ¿Puedo ponerme esto aquí? Ahí dice tierra Básica No tengo habilidades básicas Espérate Ahora puedes equiparte Tercana A ver Común De roca Formas un unido protector De escudos de roca Esto puede ser interesante Saltas en el aire Y aplastas a los enemigos Cercanos aturdiéndolos Y bocas a un dragón Tunelador Que arremete contra los enemigos Nul A ver ¡Uy, qué guapo! No me capasé mucho tampoco ¿Cuántos años hace? Ah, qué poco, tío Esa está guapa, ¿eh? Pero no hace mucho daño Entrada sísmica ¡Hostia! Se ha quitado un huevo, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Eso hay que probarlo, ¿eh? Eso hay que probarlo Pues nada, chavales Un episodio más Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Hemos derratado al primer jefe Lo cual está guay Hay que seguir avanzando Hay que optimizar más el oro No gastar tanto en pociones Porque me he comprado dos pociones, tío Y si hacemos las cosas bien Igual podemos optimizar más todo eso Y tengo que aprender a esquivar Bloquear y evitar tanto daño Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!